El punto de acuerdo que se ha presentado contiene sin lugar a dudas elementos que caracterizan la grave situación por la que atraviesa el campo mexicano. Los riesgos que se derivan de la crisis alimentaria permanente atentan de manera sistemática contra la seguridad alimentaria y nutricional. Estamos de acuerdo con el texto de la proposición que ya se ha aprobado, donde se expresa que el problema alimentario constituye un componente esencial del concepto de seguridad nacional. Al estar de acuerdo con lo anterior, estaremos también de acuerdo que es un compromiso ineludible del Congreso de la Unión legislar con el propósito de definir las bases constitucionales y legales a partir de las que se tiene que diseñar y poner en marcha la política de Estado que revierta las condiciones actuales del campo mexicano. Se trata de que la política de Estado que impulsa el desarrollo rural parta de un eje central que no es otro más que la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional. La soberanía y seguridad alimentaria y nutricional tiene como condición fundamental que los alimentos básicos y estratégicos se originen en el territorio nacional. Actualmente, las importaciones de alimentos básicos equivalen a más del 40% del consumo nacional. Si seguimos por esta ruta, la soberanía nacional sufrirá un mayor menoscabo. Los legisladores sensibles a esta problemática seguramente habremos de hacer aportaciones legislativas para coadyuvar en la solución de este factor restrictivo del desarrollo nacional. Ello pasa por revisar a fondo en esta legislatura el capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio, así como focalizar las políticas públicas y el presupuesto en atención de los pequeños y medianos productores del país, especialmente quienes habitan las regiones de mayor índice de marginación en el país. El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ya ha presentado ante esta soberanía una iniciativa de proyecto de decreto que adiciona la fracción vigésima del artículo 27 constitucional, justamente para el concepto de desarrollo rural sustentable que establezca que la alimentación sea a partir preferentemente de la producción nacional de básicos y estratégicos, creándose además un sistema nacional de reservas alimentarias estratégicas. Por otra parte, termino, debemos destacar que dentro de la agenda legislativa del PRD tiene carácter prioritario presentar ante este Pleno una iniciativa que reglamente el derecho constitucional a la alimentación. Estimamos que una ley de esta naturaleza debe de ser el objetivo donde debemos concentrar nuestro esfuerzo legislativo. Finalmente, por las razones anteriores propongo que se agregue como eje a partir del cual se desarrolle el programa de trabajo del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria la aportación de insumos para el diseño de la Ley Reglamentaria de Derecho a la Alimentación en la perspectiva de la planeación participativa y los presupuestos multianuales. Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias. Gracias, don Miguel Sámano.